En los dominios de la naturaleza es posible encontrar millones de seres vivos. Una gran cantidad de ellos pertenece al grupo conocido como reino animal. Todas estas criaturas se caracterizan por ser totalmente únicas. Si bien la mayoría de estos seres poseen una inteligencia limitada, lo cierto es que existen algunas criaturas que son todo lo contrario. En este top te mostraré 9 animales que son genios malvados, para que te sorprendas al conocer el nivel intelectual de los mencionados seres salvajes y para que veas que en el reino natural pueden observarse cosas y acontecimientos absolutamente impactantes. Pájaro Cuco Dentro del reino animal existen varios grupos de criaturas. Uno de los más grandes e importantes es el que contiene a las aves. Esto es así ya que los mencionados animales poseen un número muy grande de especies. Si bien existen muchas clases de aves diferentes, lo cierto es que solo unas pocas logran distinguirse por sobre las demás. Una de ellas es el conocido pájaro cuco. Esta peculiar ave habita en el continente euroasiático y cuenta con decenas de subespecies. Sin embargo, lo que más llama la atención de los pájaros cuco es el hecho de que los mismos son genios malvados. La razón de esto se debe a que dichas aves colocan sus huevos en los nidos de otros pájaros, los cuales se ven desplazados una vez que nacen las crías del pájaro cuco. Marguy Como ya debes saber, los felinos conforman uno de los órdenes más conocidos dentro de los mamíferos. Esto es así ya que dicho grupo posee una buena cantidad de especies. A pesar de esto, existen algunos felinos que no son tan conocidos por las personas. Uno de esos casos es el del Marguy. Este gato salvaje es un mamífero carnívoro que habita en toda la extensión del continente americano. Si bien posee un tamaño reducido, lo cierto es que el Marguy cuenta con una inteligencia elevada que utiliza para cazar. Esto es así ya que dicho felino es capaz de replicar los llamados de varias de sus presas, las cuales al escuchar el mencionado sonido terminan cayendo las fauces del Marguy. Cuervo Si hablamos de animales infames, es imposible pasar por alto al cuervo. Esta ave puede ser encontrada en casi todo el mundo y la misma cuenta con ocho subespecies distintas. A pesar de que la gente relaciona a los cuervos con el mal, la verdadera razón de la mala fama de estos pájaros proviene de su aterradora inteligencia. Para empezar, los cuervos tienen la habilidad de recordar muchos eventos pasados. Por otra parte, los mencionados pájaros son capaces de grabar en sus mentes los rostros de quienes los lastimaron. A causa de esto último, los cuervos pueden reunirse en una gran bandada, la cual atormentará por mucho tiempo a sus propios agresores. Por todos estos motivos, las nombradas aves son consideradas como uno de los animales más vengativos del mundo. Víbora de cola de araña En nuestro planeta existen muchas personas que les temen a las serpientes y a los arácnidos. Por esta razón, dichos individuos prefieren evitarlos lo máximo posible. Pero, para desgracia de ellos, el reino natural se ha encargado de fusionar a las mencionadas criaturas en un solo animal. El mismo es conocido como víbora cola de araña y se puede encontrar en los hábitats secos de Irán. Tal y como lo indica su nombre, esta particular serpiente es dueña de una cola con forma de arácnido. Sin embargo, eso no es todo, ya que esta víbora emplea dicha peculiaridad como un señuelo para cazar a sus víctimas, las cuales suelen ser generalmente pájaros. Águila real Si eres un fanático de los pájaros, entonces estarás familiarizado con las aves de rapiña. Estas criaturas aladas se caracterizan por poseer picos y garras de gran tamaño, a los cuales utilizan para cazar. Dentro de este grupo se pueden hallar muchas aves distintas. Una de las más destacadas es el águila real. Dicho pájaro está considerado como una de las aves de presa más numerosas del planeta. Esto último es así, ya que el águila real posee millones de ejemplares, los cuales están distribuidos por muchas partes del globo. Pero lo más impresionante de esta ave es su malvada forma de cazar. En la misma, el águila real toma a una víctima con sus garras y luego se eleva en el aire para dejarla caer. Una vez que hizo esto, dicha ave baja hasta el piso y recoge el cadáver de su presa. Pulpo El lecho marino es un sitio realmente particular. Esto es así, ya que dicho lugar está repleto de especies extrañas. Una de las criaturas más impresionantes del fondo del océano es, sin lugar a dudas, el pulpo. El mencionado animal pertenece al grupo de los moluscos y puede ser encontrado en las aguas profundas de todo el planeta Tierra. Sin embargo, lo que más caracteriza a los pulpos son los trucos que utilizan para cazar. En uno de ellos, dicho cefalópodo usa un tentáculo para tocar la espalda de su presa. La mencionada acción provoca que la víctima corra directamente hacia la boca del pulpo. Como curiosidad, esta astuta técnica es una de las más utilizadas por dicho molusco. Macaco El país asiático conocido como Indonesia es famoso por poseer características muy singulares. Dichas particularidades incluyen montones de monumentos y una cultura bastante especial. A pesar de todo esto, la mencionada nación asiática se ha vuelto el centro de atención de los turistas extranjeros, debido a un particular motivo. Dicha razón es el hecho de que varios templos de Indonesia se encuentran repletos de macacos. En estos sitios, los nombrados simios han formado varias comunidades. A causa de esto, los seres humanos han podido interactuar libremente con dichos monos. Sin embargo, este contacto ha provocado que los mencionados macacos desarrollen distintas tácticas malvadas. La más increíble de ellas consiste en robar las pertenencias de los turistas, los cuales quedan completamente sorprendidos ante dicho accionar. Mantis orquídea Seguramente ya sabes que las flores son uno de los elementos más hermosos de la naturaleza. Esto es así ya que dichas estructuras pueden atraer a cualquier ser vivo. Por otra parte, esta especial característica que poseen las flores ha sido muy aprovechada por el insecto que se queda con esta posición del listado. Dicho artrópodo se llama mantis orquídea y el mismo se caracteriza por tener un aspecto similar a una flor. Esta particular apariencia permite que el mencionado bicho se mimetice con varias clases de flores. Sin embargo, eso no es todo ya que la mantis orquídea utiliza un camuflaje natural para engañar a sus presas, a las cuales atrapa rápidamente con sus extremidades. Delfín Como ya debes saber, los estupefacientes son sustancias ilegales. La razón de esto se debe a que dichas sustancias provocan efectos muy negativos en quien las consume. Si bien estos elementos son exclusivos del mundo humano, lo cierto es que los mismos tienen una representación en la naturaleza. Dicha simbolización es protagonizada por los mamíferos acuáticos conocidos como delfines. Los mencionados animales marinos tienen la extraña costumbre de golpear y morder a los peces globo con sus hocicos. A pesar de que pueda parecerte algo muy raro, este comportamiento tiene una explicación lógica detrás. La misma indica que los delfines golpean a los peces globo para poder conseguir sus toxinas, las cuales producen intensas alucinaciones. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.